hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv tal como dice el título de este vídeo todo indica que a tan solo dos meses de estar preso en la cárcel de najayo el señor jan alain rodríguez quien se consideraba el todopoderoso mientras estaba en su cargo como procurador durante el gobierno de danilo medina abusando de su poder mandando a sacar del aire a programas de periodistas como es el caso de marino zapete y altagracia salazar más una fuerte corrupción en la construcción de la nueva victoria y el mal manejo en el caso o de brech sacando a gente del expediente que ahora mismo deberían estar presos y ahí están las consecuencias de sus acciones el hombre se ve abatido acabado y más viejo parece que la preocupación se lo está comiendo vivo eso te dice que el poder es momentáneo todo lo que sube tiene que caer en algún momento de la vida y estos personajes se pensaron que su puesto era una herencia haciendo y deshaciendo con el dinero del pueblo si eso es tan solo con dos meses de prisión que el hombre muestra estar desesperado y haciendo todo lo que está a su alcance para obtener su libertad que será de él si lo llegan a condenar a 10 o 20 años de prisión sencillo una de dos o se muere o termina volviéndose loco miren el ministerio público dice que hay nuevas pruebas en contra de jan alain rodríguez que revelan sistema de sobornos escandalosos la acusación del caso medusa sigue blindada y después de que los fiscales presentaron la solicitud de medida de coerción el ministerio público dice tener cientos de nuevas pruebas testimoniales y documentales según la procuraduría evidencian un sistema de sobornos y de chantaje escandaloso que operó durante la gestión del imputado jan alain rodríguez desde la procuraduría general de la república la afirmación la hizo la procuradora adjunta jenny berenice reinoso directora general de persecución del ministerio público bueno es que la decisión del tribunal pone en evidencia lo que el ministerio público había dicho y es que la una defensa que se pasa semana haciendo media tour y hablando sobre un proceso aquí acepta que no lo conoce es decir lo que ha hecho el tribunal es garantizar el derecho de la defensa porque ante una confesión de la barra de que no conoce los medios de que no ha podido conocer su propio recurso del tribunal lo que nosotros si decimos que es vergonzoso y es penoso que una defensa que recurrió aproximadamente hace un mes que reitero anda de medio de comunicación en medio de comunicación hablando supuestamente de la imputación dice entonces en el tribunal no conocerlo el ministerio público sí entera lo que ha dicho que su investigación es blindada que después de la solicitud de medida de coerción tiene cientos de nuevas pruebas que evidencian que un sistema de soborno y de chantaje escandaloso en el ministerio público y ese sistema que consistía desde abrir los sobres de las licitaciones de chantajear empresarios de recibir sobornos y que el ministerio público tiene con órdenes judiciales desde grabaciones conversaciones de mensajería que evidencian esos 6 esos hechos hasta las copias de los cheques que se pagaron y en su momento el ministerio público establecerá y reitera todos los términos de su imputación iniciales además de esto que se han agregado ustedes saben lo que es que alguien vaya a la procuraduría a buscar una ayuda y esa ayuda lo que haga la procuraduría que les roba la identidad y le haga un contrato falso es decir que este caso se trata de hecho tan grave donde la propia procuraduría general de la república representada por los imputados en ese momento no sólo destruyeron todas las datas del ministerio público su data histórica generando un perjuicio y que creando un riesgo procesal enorme porque hasta la data de extradición de extradiciones fue destruida sino que en este proceso por demás reiteramos que los imputados hicieron un entramado de soborno y de extorsión que reiteramos en su momento el ministerio público esas evidencias porque no es aquí en la etapa para presentarlas la vas a presentar bueno y con rosario en manos esposa de llana line acude a audiencia de apelación aunque tengo para decirle a ella que no creo que dios intervenga en la justicia del hombre a menos que sea una injusticia lo que se esté cometiendo con llana line lo cual no lo es maría isabel pérez esposa del ex procurador de la república yana line rodríguez acudió la mañana de este martes a la segunda audiencia de recurso de apelación en la que se busca la anulación del caso por supuesta corrupción como dije con rosario en manos isabel pérez observa la audiencia que se lleva a cabo en la primera sala penal de la corte de apelación del distrito nacional el ex funcionario está pidiendo libertad pura y simple o en dado caso una medida que no sea la prisión pues sus abogados dijeron que la misma es injusta y aseguran que todo se trata de una venganza por lo sucedido entre llana line y miriam germán brito pero entonces por qué está preso el ex procurador porque están presos los demás por una venganza por una venganza por una venganza no por el no directamente por miriam ni auspiciada por miriam germán no 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 es una venganza refleja por lo que pasó con miriam germán y el tema del concurso de los fiscales y el tema del concurso de los fiscales ustedes no escucharon que antes de ayer pero es que jenny berenice no necesita eso hablando en buen derecho jenny berenice no necesita vengarse de llan alán para defender a miriam germán para ella salir pero nosotros no hemos mencionado a jenny berenice no 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 pero a quien lleve el caso jenny berenice no pero le deleita no pero le deleita le deleita vamos y le deleita le deleita porque ella estuvo en fiscalía del distrito no le sirve nada no le gusta pero la entretiene vamos a llamarle así vamos a llamarle así y te puedo decir de ella el laborioso el tiempo una mujer insobornable jenny berenice rinoso en eso ahora ahora tiene esa catadura para que tú te aclaras no me defienda compadre no 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 se acabó el tiempo abogado tiene esa catadura o sea a veces le encanta hacerle daño a un adversario y por eso estamos nosotros aquí bueno pero por qué habrá elegido a yangalán si jenny berenice tiene sus propias luces no necesita ella elegir a yangalán bueno que bueno fíjate una cosa ella pero qué tiempo dice dice la ley que tiene que permanecer en el puesto un fiscal cuatro cuatro ella permanece siete siete y entonces entonces que hubo que ascenderla y la llevaron a la procuraduría general de la corte la ascendieron porque le tocaba sí pero por regañadita ella no quiso ir para la procuraduría general de la corte apelación no estaba ahí o sea estuvo ahí pero no le agradó incluso ya presentó ya lideró un grupo de fiscales que plantearon litis en contra de la procuraduría por el tema de los de los concursos entonces tú me dices a mí que es una retaliación recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo y